¡Sensaciones! ¡Sensaciones! Pues ya ves, es una fiesta, ¿no? Una fiesta lo hemos conseguido, lo hemos conseguido a lo grande, ganando 4-0, y creo que ha sido un gusto un gusto final con un campeón que desde diciembre está en la cabeza y aquí está en su brazo. ¡Suscríbete al canal!